Terminamos de hacer pipí y como consecuencia nos damos cuenta que sale un líquido, una secreción por nuestro tubito, nos sale nuestro pipí, en este caso nuestro penecito, y vemos que sale como un líquido, algo clarito, transparente, como si fuera, como si fuese la clara del huevo, así, clarito, clarito se ve. Bien, que tal tengan todos ustedes, mis queridos y queridas ladies and gentlemen, es un placer fascinante estar aquí con ustedes en este nuevo videito, que les traemos, que me estaban pidiendo a Borbotones, a Rajatabla, por favor habla de esto que es importantísimo, ahí les va, como tal y como definición que en esta ocasión si quiero aterrizar algo firme, el nombre como tal de problemita se llama uretritis no gonocócica, uretritis no gonocócica, Pablo y por qué necesito saber esto, porque ustedes tal vez en un momento de su vida han escuchado un problemita que se llama gonorrea, gonorrea, y se parece mucho a esto lo que les voy a decir, por eso quiero aterrizarlo bien, el nombre de la enfermedad se llama uretritis no gonocócica, uretritis no gonocócica, ustedes también lo pueden decir a nivel coloquial, más coloquialmente le pueden llamar una inflamación de su uretra, Pablo, Pablo empezamos muy muy fuertes, pero platícame qué es para que yo vaya entrando en calor, claro que sí, nosotros tanto las mujeres como los hombres tenemos un tubito, ese tubito es donde pasa nuestra pipí, cada vez que hacemos pipí pasa por un tubito nuestra pipí hasta salir, pues este tubito se llama uretra, este tubito se llama uretra, sirve para que donde pasa el pipí, donde sale nuestra pipí, nuestra orina, pues ese es el problema, ahí se daña, vienen muchos gérmenes, muchos microbios y se meten, en especial son bacterias, se meten muchas bacterias dentro de este tubito y empiezan a pelear con nuestras defensas de este tubito y le producen un daño, me las alteran y como consecuencia se pasa todos estos cambios que van a aparecer, entonces para aterrizarlo bien, es un aumento, llegan muchas bacterias a este tubito que se llama uretra, y me las inflama, sale como algo fácil, ahora bien, esto puede pasar tanto a hombres como a mujeres, porque ambos tenemos ese tubito que se llama uretra, pero aquí quiero aterrizarlo y como me gusta siempre dar datos taquillerísimos, es sumamente casi, casi muy, muy común en nosotros, los barracones, los gentlemen, los hombres, que pase esto, sí, como acaban de escuchar, es sumamente muy común en nosotros, los hombres, en las mujeres es rarísimo, no es común, muy común que pase esto, en los hombres sí, puede darse de edad de jovencitos como de 15 años, hasta personas de 35 años, pues es un rango que me puede pasar a mí, me incluyo, y Pablo, ¿a qué se debe? ¿a qué se debe eso que me está interesando? claro que sí, se debe a consecuencia, a consecuencia que quiero decir algo particular, algo taquillero, este problemita, quiero aterrizarlo, es una enfermedad que se debe porque se transmite de relación sexual, esta causa se debe por transmisión que se da de relaciones sexuales, tu pareja, amigo, cónyuge, primo, lo que ustedes hagan, cuando tengan relaciones sexuales, como ustedes tienen, esa personita les pasa ese microbio, en especial esa bacteria, les pasa, sí, y como consecuencia esa bacteria se mete dentro de nuestro tubito llamado bureta, y ahí es donde pasan todos estos daños que le hace, pero entonces para aterrizarlo, esto es una enfermedad que se transmite de relación sexual, ¿sale? y Pablito, por favor explícame, para que yo me identifique, si yo puedo presentar esto, el ejemplo clásico, imaginemos que estamos en el baño y hacemos pipí, o terminamos de hacer pipí, y como consecuencia nos damos cuenta que sale un líquido, una secreción por nuestro tubito, nos sale nuestro pipí, en este caso nuestro penecito, y vemos que sale como un líquido, algo clarito, transparente, como si fuera, como si fuese la clara del huevo, así, clarito, clarito se ve, ¿sí? clarito se ve, esa es la característica que nos podemos identificar, que vamos al baño, vamos al baño y nos podemos dar cuenta que hay un aumento de nuestros líquidos, de nuestra secreción, en nuestro penecito, ¿sale? también puede parecer que nos arde al hacer pipí, que también puede ser que nos pique en la parte donde está nuestro penecito, también, pero lo más taquillero que quiero que se identifiquen, que es un aumento de líquido transparente, blanquecito, ¿por qué digo esto? porque después, en los próximos videos, iremos viendo la enfermedad que se llama gonorrea, y se parece mucho, a veces como que nos confundimos, pero esto es algo muy claro, ese líquido, ¿sale? como aterrizaje, bien, ahora bien, ¿con quién tenemos que ir, Pablo? porque si, la verdad, yo creo que tengo esto, pueden ir con un hombre o con una mujer, llamados urologo o urologa, ellos van a ser los específicos para tratar y llevar a su caso, como consecuencia, lo que nos van a pedir, si uno vamos, número uno, se va a intentar siempre sacar, obtener esa secreción, ese líquido que estamos sacando, y la finalidad es llevarlo a un microscopio, para que podamos ver que hay un aumento de nuestras defensas, y que no se encuentren otros microbios que estemos pensando, para que podamos aterrizarlo, y hacer una buena plática de todo, de cada personita, de lo que esté presentando, y poder aterrizarlo, esa es la finalidad, poder ver el aumento de nuestras defensas, y que no se encuentren unos benditos microbios, que pensamos, para que no pensemos que es otra enfermedad, es como que podemos aterrizarlo bien, tenemos medicamento, Pablo, o no, que me va a pasar, claro que hay medicamento, lo más fundamental, que no se automediquen, por favor, porque esto si es importante, no se automediquen, porque hay medicamentos, hay medicamentos que tienen la finalidad de matar a esas bacterias, pero son medicamentos muy especiales, y lo más importante, no se automediquen, y también, que quiero aterrizar aquí, la persona que ustedes estén, si, como ustedes están escuchando, ustedes, las personas que estén teniendo relaciones sexuales, también, va a requerir tratamiento, quien sea, con que ustedes tengan relaciones sexuales, tiene que tener que tener tratamiento, ambos, es mutuo esto, aunque no presente nada, la persona que usted tiene relaciones sexuales, tiene que llevar tratamiento, en ocasiones, para finalizar, puede volver a presentarse, pero lo más importante, es el cuidado, la protección, que tenemos, al hacer, al tener relaciones sexuales, una buena protección, ¿sale? así es que ya lo sabemos, mis queridos y queridos, ladies and gentlemen, saludos, queridos aprendices, y emprendedores, en este día, conociendo, muy rico, que no es normal, que nuestro penecito, salga un líquido claro, transparente, ¿sale? ya lo sabemos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!